Hoy en Farmacios.com te presentamos Redoxon Vitamina C, un complemento para fortalecer el sistema inmunitario y cuidar los huesos y los músculos. La vitamina C tiene influencia directa sobre el funcionamiento de monocitos, neutrófilos y linfocitos, aumentando la respuesta inmunitaria. Se trata de un complemento alimenticio que se presenta en comprimido efervescente y que posee poder antioxidativo, fortaleciendo el sistema inmunitario y favoreciendo el proceso de síntesis de la carnitina y del colágeno. En ocasiones, nuestro ritmo de vida y nuestra falta de tiempo para comer bien hace que no tomemos la cantidad recomendada de fruta y verdura, por lo que no ingerimos la cantidad diaria recomendada de vitamina C para que nuestro cuerpo esté fuerte y protegido, lo que se contrarresta tomando este complemento. Redoxon contiene vitamina C, que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario ante agresiones externas. Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Ayuda a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de la piel y mejora la absorción del hierro. Se recomienda tomar un comprimido efervescente al día disuelto en un vaso de agua, preferiblemente por la mañana junto con el desayuno. Este producto está indicado para adultos y niños a partir de 12 años, que buscan proteger su sistema inmunitario contra agresiones externas. No está indicado su consumo en personas con diagnóstico de hemocromatosis, problemas en la función renal y personas con propensión a la formación de cálculos renales. No consumir en caso de embarazo o periodo de lactancia sin consultar al médico. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, y no olvides de conservarlo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Redoxone Vitamina C, está disponible en www.farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!